Dios te bendiga, te saluda tu hermana en Cristo, Cristi Jiménez, de tu programa Elim a las Naciones. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos trayéndote estas entrevistas que han sido de mucha bendición para todos aquellos que nos han estado sintonizando. Estamos finalizando con nuestro glorioso retiro que el Señor nos ha permitido este año. No podemos decirte para el próximo año, nunca sabemos si Cristo viene, pero igual si no viene te esperamos nuevamente para que sigas escuchando palabra nueva, palabra fresca. Y hoy como siempre tenemos una invitada especial que nos visita desde la ciudad de Laguna Níquel. Te recordamos que somos de la Iglesia de Cristo Elim en Los Ángeles bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes y con nosotros mi hermana de Laguna Níquel. Hermana por favor le gustaría dar su nombre, su dirección y también haga la invitación para que lleguen a su iglesia. Muchas gracias mi hermana por la invitación. Mi nombre es Ruby Peña y están cordialmente invitados para que lleguen a visitarnos a nuestra iglesia en la ciudad de Laguna Níquel. La dirección es 27324 Camino Capistrano Unidad 121 en la ciudad de Laguna Níquel. California, el código postal es 92677. Si gusta llamarnos para oración o alguna pregunta de cómo llegar a nuestra iglesia es el área 310-947-9731. Aleluya. Bueno, pues ya escuchó la dirección. Si usted tiene una necesidad de oración y le gustaría que los hermanos le ayudaran en esa necesidad orando por usted, llámenles, comuníquese con ellos. Ellos gustosamente le atenderán su llamada y por consiguiente estarán orando por su necesidad. ¿Qué le ha parecido el retiro, hermana? Hermana, es la bendición más grande haber estado aquí. Nuestras expectativas sobrepasaron, mis hermanos. Estamos muy felices y nos vamos a ir súper bendecidos de estar compartiendo aquí con nuestros hermanos y toda la familia en Cristo las bendiciones que nuestro Señor ha derramado a nuestras vidas. ¿Lleva alguna meta de ahorita después de este retiro para la congregación? Definitivamente, mi hermana, consagrarnos más, buscar más del Señor. Qué bueno, eso es lo principal que hemos estado presentando. Yo creo que es lo que el Señor nos ha estado enseñando en prioridad. Amén, amé, mi hermana. Porque si no nos consagramos, nos quedamos con el Señor, venga, y no seremos usados mientras estamos aquí. Así es. Esa es la palabra del Señor que nos ha estado ministrando en este glorioso retiro. Bueno, cuénteme, ¿cuánto tiempo en el Ministerio de Elim? En el Ministerio de Elim tengo aproximadamente 27 años, mi hermana, desde el año 1992. ¡Guau! ¿Y cómo llega al Ministerio de Elim? Este, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, uno de mis tíos me invitó a visitar la iglesia y el Señor me confirmó que aquí me tenía que quedar. Desde ese entonces estoy aquí mismo congregándome. Amén, amén. Un oasis para nuestra vida. Exactamente. Un refrigerio, mi hermana. Amén. Aleluya. ¿Cuántos años te convertí al Señor? Me convertí, recibí al Señor Jesucristo a la edad de 11 años. ¿Y cuándo tiene esa experiencia que la atrae el Señor, la enamora para que usted entre de lleno a servir al Señor? Bueno, este, él desde pequeñita servía, ayudándole a una de las hermanas en la iglesia, en ese entonces, era una iglesia pentecostal, este, le ayudaba yo a la hermana a ir a comprar las flores para la iglesia. ¡Guau! Bueno, qué lindo, qué lindo es, definitivamente, yo creo que cuando somos llamados por el Señor, dice que Él nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Qué lindo, qué palabra le diría a la juventud que todavía, hermana, está esperando llegar a grande para que pueda venir al Señor. Pues mi consejo es, recuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No pierdas tu tiempo, amado joven, ven a los pies de Cristo y Él te guiará a toda verdad. Aleluya, me gustaría que usted invitar a aquellos que todavía no han abierto la puerta del corazón al Señor Jesucristo a hacer esa oración de fe. ¿Y por qué tienen que aceptar al Señor? ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe que hay que hacer esa oración para que venga el Señor Jesucristo a ser nuestro Salvador personal. Sí, amado joven, amada jovencita, es muy importante aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Dios nos ama, Dios quiere salvarnos. Jesucristo vino a morir aquí en la cruz por nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para sanar nuestras enfermedades, para liberarnos y sobre todo es gratuito, mis hermanas, solamente abrirles nuestro corazón a Jesucristo, que Él sea nuestro Rey, el Rey de nuestro corazón. Me gustaría que nos dirigiera en esta oración. Amén. Si gustas, si tú quieres aceptar a Cristo en este momento, hoy es tu oportunidad. Vamos a orar, levanta tu mano, donde quiera que estés, ahí en tu casa, en tu cama, en la sala, viendo televisión. Levanta tu mano y vas a repetir conmigo. Jesús, en esta hora, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador, te acepto en mi corazón como el único Rey de mi vida. Por favor, Señor Jesús, perdona mis pecados, ten misericordia de mí, apunta mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por acordarte de mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, pues, si tú hiciste esa oración con nosotros, te damos la bienvenida al reino de los cielos. Amén. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así es. Aleluya. Y ahora tú eres merecedor de la vida eterna, solamente por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, pues, me ha sido un privilegio hermoso tenerla aquí, pero antes que se nos vaya, me gustaría que nos compartiera. ¿Qué le parecen estos últimos tiempos? Estos últimos tiempos se está cumpliendo todo lo que dicen las Escrituras. Dios, ahora ya no nos sorprende lo que está pasando en el mundo, porque sabemos que Cristo pronto viene. Así es de que te invitamos a que busques del Señor, busques a Jesucristo, porque Jesucristo te ama. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Y Dios pronto viene, mis hermanos. Jesucristo pronto viene, querido amigo televidente. ¿Un mensaje a las madres que nos están sintonizando en este momento? Amada amiga, amada madre, amada hermana en Cristo, este mensaje que les voy a dar es un mensaje por el cual yo pasé. A veces uno baja en buscar del Señor, pero es lo peor que uno puede hacer. Entonces yo les insto a que busquemos del Señor, asistamos a la iglesia porque el Señor nos manda a estar juntos en armonía, los hermanos juntos en armonía. Así es de que busquemos, busque una iglesia donde congregarse, o visítenos aquí a el IMSS Central, o visítenos a Laguna Niguel, en donde quieran las ciudades que a usted le quede más cerca, busquen del Señor. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Dedicar nuestra vida a buscar del Señor y a servirle. Me gustaría que invitara a todos aquellos que nos sintonizan por las redes sociales y que los invitara a sintonizarnos por las redes sociales que nosotros tenemos. Amén. 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 Son promesa. No nos desanime, ¿verdad? Amén. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Aleluya. Qué lindo y qué hermoso porque esa es promesa del Señor. Amén, amén. Así es. Así es que por nada nosotros, hermana, tenemos que bajar la guardia. Por nada, mis hermanas. Por nada. Por nada. Tenemos que tener esa confianza. Que el Señor está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Gracias por la invitación, mi hermana. Así es lo que estamos tratando de traerte a través de este programa. Como mi hermana lo decía, vamos a continuar con estas entrevistas trayendo a los siervos que todavía nos faltan por traer. Queremos que compartan contigo esa palabra que el Señor les ha puesto, ese testimonio. Y recordamos que estas entrevistas son para exaltar a nuestro amado Jesucristo, para poner el nombre del Señor en alto. En alto. Amén. Amén. Vamos a continuar aquí, hermana. Un mensaje a los jóvenes. Juventud, acércate ahora que estás joven. Que no pasen los años y digas, ¿por qué no busqué al Señor en mi juventud? Acércate, no tengas miedo. El reino de los cielos es para aquel que es valiente. Así que mis amados jóvenes, busquen de Dios, acérquense con un adulto, un consejo, busquen una iglesia. No pierdas tu juventud, mis hermanas, no lo dejes pasar nada más así, busca a tu creador. Aleluya. Hermana, ¿Usted está trabajando con las damas en la congregación? Sí, mis hermanas, tenemos actividades en nuestra iglesia en la ciudad de Laguna Niguel, con las hermanas que asisten en nuestra iglesia. Tenemos diferentes actividades de mujeres, donde enseñamos la palabra de Dios, convivimos, tenemos coinonías, tenemos oración los días viernes. Todos los viernes tenemos cadena de oración, si gusta usted llamarnos al área 310-947-9731. Si tiene alguna petición, háganosla saber. Nosotros con mucho gusto vamos a estar orando, tenemos matutinos y vamos a estarle dando una lista de nuestras actividades. Gloria al Señor, no hay nada más que permanecer buscando al Señor. Sí, mi hermana. En los últimos tiempos, háganle una invitación a aquellas mujeres que por alguna razón no asistieron a este retiro. ¿Qué les diría? ¿Vale la pena, me valió la pena para ustedes venir a este retiro? Ay, hermana, yo voy gozosa, gozosa. No se pierdan, si se perdió en esta ocasión, este retiro que fue una maravilla. Dios se movió de una manera maravillosa. Entonces, el otro año no se lo pierda. Hagan planes, mis hermanas, hagan planes. Dios está aquí. Dios se puede manifestar a tu vida y Dios te quiere bendecir. Así es de que yo las invito para que la próxima vez no se pierdan de este retiro congregacional y pastoral. Amén. Aparte de ser madre, esposa, ¿quién es atrás del ministerio que el Señor le ha dado a su esposo? En un minuto, diga. ¿Quién es? Ayuda. ¿Qué ayuda para su esposo? ¿Cómo le ayuda a su ministerio? Bueno, en primer lugar, orando mucho por él. Estamos orando por siempre, por mi esposo, por el ministerio, por los hijos, por las ovejas que Dios nos ha dado. Estamos orando por los hijos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las familias de la iglesia. Y ayudándole en todas las actividades también, mis hermanos. Apoyo, 100%. 100% apoyo, mis hermanos. El llamado que el Señor le ha dado a su esposo. Amén, amén. Al 100% estamos ahí para ayudar. Y para ayudarles a ustedes también si nos visitan. Amén. Este es el único propósito. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado el tiempo y acompañarnos en esta entrevista. Y también le damos las gracias a aquellos que nos sintonizaron en este momento. No te despegues. Síguenos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, por la página Elim TV Oficial. Vamos a continuar con estas entrevistas. Queremos bendecir tu vida. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pasen feliz día y maranata. Cristo viene a la iglesia. Amén. La gloria al Señor. Gracias al Señor por todo. Dios la bendiga. Gracias mi hermana.